Música Como va todo peña, soy Anónimo13103 ya que os traigo un nuevo vídeo para mi canal Esta vez estamos en Call of Duty Ghost, en la guía del especialista del episodio número 2 Y bueno, antes que nada quiero deciros un par de cosillas, es decir que podéis pasaros por los anteriores vídeos Que uno es un live en modo warfare 3, que me sacó una doble moa fail en modo warfare 3 en contra de todos Que la verdad es que no sé si habrá llegado ya 100 likes, me parece que cuando estoy comentando este vídeo no he llegado Y lo otro es una doble que vienen jugando totalmente, solo que la verdad es que son dos vídeos muy muy buenos Y que yo creo que están poco apoyados, en parte por los likes, por los bitters no tanto Porque sí que lo habéis visto a bastante gente, pero por likes yo creo que han sido poco apoyados Y os agradecería mucho que si os pasaseis y dejaseis vuestro like Y bueno chavales, también antes que nada tengo que deciros que podéis hacerme preguntas en este hashtag que os voy a dejar aquí Es de Pregunta Anónimo en Twitter, vale, es un preguntas y respuestas que voy a hacer este sábado con Frank Goku Y me gustaría que me dejasesis preguntas en el hashtag, tanto en los comentarios de este vídeo De todo tipo, preguntas de todo tipo, como ya sabéis podéis preguntarme cosas de todo tipo, no tengo pelos a la lengua Podéis preguntarme de lo que sea, y bueno, vamos a darle paso a la guía del especialista, que es para lo que venimos a ver hoy Esta vez hoy en el episodio número 2 os traigo la clase para Gunstrick Es decir, la clase para sacarse rachas, rachas altas, más de 24, de 48, 72, lo que queramos sacarnos Y bueno, quiero deciros que esta es una de las clases más chetadas que hay en Call of Duty Ghost Y quiero decir que vale para jugar con support y con grupo de más de 3, es decir, grupo de 3, 4, 5 y 6, vale, y sin support, claro que sí Y quiero deciros también que esta clase no vale para jugar solo, vale, eso que decir antes, claro, y vamos a pasar con las ventajas En el primer lugar tenemos Prestigitación, que lo que hará es que como ya sabéis, nos va a posibilitar jugar más a saco Es decir, más acción y menos pausa, porque aquí no le ha pasado que le matan mientras está recargando Porque te está tardando demasiado en recargar Y eso nos va a hacer que vayamos más a saco, porque vamos a recargar más rápido Vamos a disparar más, bueno, disparar más rápido no, pero va a ser la sensación de que vamos a ir más rápido Y eso va a hacer posibilitar un juego más agresivo y tú por lo tanto más divertido En segundo lugar tenemos la ventaja de Cazador, que nos va a salvar en muchas ocasiones Ya que como ya os expliqué en el anterior episodio de la guía, va a hacer que movamos más rápido la cámara Y va a mejorar mucho nuestra capacidad de reacción Que deciros que como movamos más rápido la cámara, podemos reaccionar antes y matar a varios enemigos a la vez El tercer juego de las ventajas, nos tenemos, nos tomamos con Carroñero Que hará básicamente, como ya sabéis, reabastecernos para que no nos quedemos sin balas Porque sin balas no nos podremos sacar la chem y no nos podremos sacar razas altas Que es para lo que sirve esta clase La siguiente ventaja es la de Uzi, que como ya os he dicho en el anterior episodio Es una ventaja para Rosers, que es que habilita un juego súper agresivo Porque como ya sabéis, esa ventaja lo que hace es que nos recuperemos antes Que regeneraremos antes la vida Entonces, por lo tanto, podremos ir más a saco por los enemigos Y tendremos más posibilidades de ir más a saco y de matar más Que si vamos sin ella y tenemos que estar todo el rato matando a dos Me tengo que cubrir porque no me he regenerado todavía Y así Bueno, por último, las ventajas Tenemos la ventaja de Temblor Que lo que hará es aumentar nuestra precisión Básicamente porque no se nos elevará el arma cuando nos disparan Eso lo que va a facilitar es que ganemos más unos contra uno Y la verdad es que esta ventaja, como ya sabéis, actúa como dureza de Black Ops 2 Y está bastante bien Me parece que no ha variado mucho las ventajas de la anterior clase Pero la verdad es que estas ventajas son las realmente imprescindibles Yo pienso que son realmente imprescindibles de ventajas Son imprescindibles Bueno, chavales, vamos a pasar con las rachas de bajas de especialista Que son tres Y como que deciros que en esta clase, este orden sí que importa O sea, yo es el orden que os voy a poner ahora mismo Es el orden que tenéis que poner vosotros en vuestra clase Porque es el orden que mejor funciona, ¿vale? Es decir, es que en la primera ventaja tenemos el Ojo de Halcón Esta ventaja nueva que solo ha salido en el Call of Duty Ghost Solo está en este juego, es una ventaja nueva Y que, como ya sabéis, es que las balas hacen más daño, ¿no? Cuando sale la espita roja es que esas balas están haciendo más daño al enemigo Es decir, que esta ventaja alcanza su máximo efecto a partir de la racha de 5 Y eso nos vendrá bastante bien Porque como ya sabéis Bueno, como ya sabéis o como ya os digo Esta ventaja, pues al ponerla en el primer hueco Nos la darán cuando lleguemos 6 de racha Es decir, que cuando la obtengamos Ya tendremos toda la fuerza y todo el poder de esta racha Que hará que básicamente matemos menos y estaremos más chetados Es decir, en el segundo lugar tenemos la ventaja de Invisible Que como ya os dije en la clase anterior Pues que no era una ventaja muy imprescindible, ¿no? Que podía ser un poco prescindible Pero en este caso no es así En este caso es bastante importante esta ventaja Porque si lo que nos importa realmente es hacer rachas Es decir, hacer la racha mayor, más larga posible que podamos hacer Tenemos que ser invisibles en el radar Ya que nos la pueden liar bastante fácil si no llevamos esta ventaja Y esto va a hacer que agregamos más sigilosos y ninja Más sigilosos y ninja posibles, ¿no? Que deciros eso, que nos hará ir más sigilosos Por lo tanto nos verá en el radar Y tendremos menos posibilidades de que nos maten por la espalda O porque nos han visto en el radar y nos salen disparando En el tercer lugar de la racha de Especialista Tenemos la ventaja de Desenfundado Que lo que básicamente hace, como ya sabéis Es mejorar en los unos contra unos Que vamos a ganar muchos más unos contra unos Tener ventaja sobre los enemigos Porque podemos apuntarles antes y dispararles antes Por lo tanto es una clara ventaja sobre los enemigos Y bueno, gente Pasamos con la bonificación de Especialista Que en este caso nos la dan a las 16 bajas Esta es una de las cosas malas que tiene esta clase Pero os voy a decir luego las conclusiones Y deciros que como primera ventaja de la bonificación de Especialista Tendremos el preparado Que hará que mejoremos en los unos contra unos Nos dará ventaja sobre los enemigos Y actúa como la destreza del Black Ops 2, ¿vale? Eso es para que lo tengáis en cuenta La ventaja de derribo Que es una ventaja nueva que ha salido en este caso de Utivos también Hará que seamos completamente unos completos ninjas Porque lo que va a hacer es que cuando nosotros matemos un enemigo Los aliados de nuestro enemigo Es decir, nuestros enemigos también Pues no vean la calavera de que le hemos matado Y por lo tanto no se den cuenta O si no están muy atentos al radar No se den cuenta de que estamos por alrededor suyo Por detrás suyo, por flanqueándoles Y podremos seguir matando sin ningún problema Porque no nos están viendo en el radar Ni están viendo que están cayendo sus enemigos alrededor Como siguiente ventaja Tendremos el escudo protector Que esto básicamente es un seguro de vida Si queremos hacer una racha larga Porque nos podrían fastidiar bastante racha Los explosivos improvisados, ¿no? Si queremos hacer una racha, por ejemplo De que no nos maten en toda la partida Y sacar una racha bastante buena Pues tener esa ventaja es bastante imprescindible Porque nos da muchísima seguridad En el tema de que no nos mataran los explosivos improvisados Tendremos mucha más ventaja sobre los enemigos Que nos tiran granadas Que nos tiran de todo Porque podremos aguantar esos golpes Y en el siguiente juego de las ventajas Pues tendremos línea dura Que bueno, que harán que nos den la quema antes Que harán que nos den la doble quema antes Porque sería decir Que si no lleváis línea dura Sería doble quema con 50 bajas Si no sería doble quema sin morir Con 48 bajas, 72, 96 Iríamos quitando una baja Cada vez que se sumaría una quema sin morir Eso sería muy bueno Y también como última ventaja Tenemos la ventaja de ping Que hará que tenemos radar activo No radar activo realmente Pero casi Hace como un efecto del radar portátil La demo de Warfare 3 Que está bastante bien Y nos ayudará a dar rantes con los enemigos Y poder hacer así la racha más larga posible Y más entretenida Porque estaremos todo el rato matando O casi todo el rato En conclusión Esta clase es una clase muy muy buena La verdad es que es una de las clases De las más chetadas realmente De las que hay en este juego Por lo menos de las que yo tengo Es muy útil para jugar con support Para jugar a por quadcamps Sin tener que ser una racha en el sí Y también es muy buena para jugar a por constring Sin o con support Para las dos cosas está bastante bien Pero esta clase por otra parte Tiene una desventaja muy clara Que es muy poco útil Para jugar totalmente solo Porque la bonificación de bajas Es tan alta A las 16 bajas Que sería muy difícil llegar Estando No sería difícil llegar Pero os va a costar más Llegar a la bonificación de especialista Por lo tanto os va a costar más Sacaros la game Y estar por lo tanto más chetado Y bueno Esto es todo lo que ha dado de sí Esta clase de la guía de especialista Espero que os haya gustado mucho Espero que lleguemos a 150 likes Porque yo creo que el vídeo lo merece Y bueno Hasta la próxima chavales Adiós La vida es sueño Y los sueños sueños son Hasta la próxima chavales Adiós Nos vemos en siguientes vídeos No os olvidéis De hacerme preguntas En el hashtag Y tanto en los comentarios Para el preguntas y respuestas De este sábado O adiós O adiós O adiós O adiós O adiós